Luego de que se rumoreara durante un tiempo de su declinación para ir como candidato a concejal, finalmente la familia Rossi confirmó que el actual Edil Flavio Rossi no irá a la reelección debido a su estado de salud, el cual ha ido empeorando. Así lo confirmó el senador Fulvio Rossi, quien junto a su hermana Irina comunicaron que su padre necesita descansar por órdenes médicas, ya que han sido seis cánceres con los que ha luchado en estos 81 años. Efectivamente ha habido un agradamiento, lo conversamos y no está en condiciones naturalmente de proseguir con este proceso electoral ni de asumir un nuevo periodo. Así que desde ese punto de vista queremos agradecer a toda la gente que se ha preocupado por él, que le ha entregado su cariño, su apoyo, su afecto. Estamos tremendamente agradecidos como familia y me parece también que es lo correcto decir claramente, independientemente si aparezca en la papeleta o no, que no es candidato y que su corazón va a seguir estando con la ciudad, con Iquique. Rossi aseguró que esta fue una decisión en familia y que al actual Edil le da mucha pena no poder seguir trabajando por la ciudad como lo ha hecho durante años, pero que asume que es tiempo de descansar. Mi padre le ha dedicado toda su vida desde que llegó a los 18, 19 años a Iquique, a la ciudad, a trabajar por la gente desde la iglesia, desde la política, desde los derechos humanos y a pesar de sus enfermedades que la verdad han sido múltiples, ya tenía una tremenda entereza y energía para enfrentarla, él decidió ser nuevamente candidato. Algunos dicen, ¿por qué alguien no le dijo nada? La verdad que mi padre hace tiempo que toma sus propias decisiones, el que piense que alguien toma las decisiones por mi padre es porque la verdad que no lo conoce en absoluto. Por último, Rossi señaló que por el momento su padre tampoco podrá participar de las sesiones del Consejo Municipal debido a indicaciones médicas. Gracias por ver el video.